Ada Colau ha sido imputada hoy por un tribunal por malversación y tráfico de influencias a la hora de repartir subvenciones del ayuntamiento a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. ¿Qué decía Ada Colau hace unos años con respecto a qué debía hacer un político cuando era imputado? Lo siguiente. ¿Tú crees que en este país se dimite lo suficiente? Por ejemplo, los que están imputados. Hay muchos imputados que no dimiten. No, pues ya no los he imputado, ¿eh? No, pero por ejemplo, lo que sí que podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir, oye, me han imputado. ¿Se someterías al referéndum tu propia dimisión en caso de que te imputasen por un escándalo de corrupción? Es un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opina, ¿no? Se dimite bastante, Juan Carlos. Últimamente no mucho, ¿no? ¿En qué país viví? ¿Y qué ha dicho hoy después de haber sido imputada? Per tant, em sembla fora de lloc plantejar cap cessament. Me parece fuera de lugar plantear cualquier dimisión. No. Quien estaba fuera de lugar en el pasado o quien está fuera de lugar hoy eres tú. La hipocresía política en su máximo esplendor.